Casi 10 minutos, se prevé el tiempo en lateral, que realice el número 8, Viera va a colocar la pelota para dentro del área. La boca con el golpe de cabeza a Quintero le puede quedar para el Tata González. El golpe de cabeza de Neira la bajan dentro del área. Viene para Coelho, juega para Cardoso, remató, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo! De la luz, un tiro extraordinario. De pierna derecha fue Neira, el que remata desde fuera del área sorprendiendo y cae la pelota detrás de Thiago Cardoso. Es una maravilla el gol del conjunto de la luz. Se hace la luz en el estadio. Un aire puro para que la luz le esté ganando a Peñaro el 1 a 0. Dicen los españoles que esto fue un pepinazo bárbaro. De enboquillada dirían los argentinos. Realmente espléndido. La forma en la que le entra la pelota. Es como un globo que fue cayendo. Y cuando cayó por detrás de Thiago Cardoso se besó, besó, besó la red. Es un golazo de la luz. Peñaro no está jugando bien. Peñaro tira pelotazo, la luz se defiende. Fíjate cómo llega el gol. De un rechazo, la agarraron de afuera. Le pegaron, se llenó el empeine. Y el grito, el primer grito del gol en el centenario para Aires Puros. Es el primero de Neira en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. El juego está detenido. Ramiro Méndez, el arquero, que se viene recuperando de a poco. Se va a venir con el tiro de esquina de América. Con Columbus 1 a 0. Está ganando a los 12 minutos. La luz, qué sorpresa al partido. Viene Carlos Sánchez con el tiro de esquina. Va a caer en el punto del penal. A ver qué pasa. Novena Coelho va al centro. Cabezazo de Abel. Se salva la luz de forma increíble. Se salva la luz de forma increíble. Cómo explicar de que Rack no ha convertido el empate de forma inmediata. La sacaron de Chiripa dentro del área. Es otro tiro de esquina más para Peñarol. Va a ser duro para el Luz aguantar el partido de esta manera. Es otro envío desde el rincón de la América y en Colombia. Viene al centro del pato. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Menose. Con el baby. Entró el carolino para romper el arco. El envío rápido del tiro de esquina. Y el anticipo de Hernán Menose sumando y respirando y embolsando el grito carbonero en la noche del lunes. Rápido respondió uno a uno Menose. ¿Y cómo respondió Peñarol? Bueno, con la camiseta, metiendo fuerza en el juego aéreo. Por arriba ya quedó hace un ratito. Y Rack increíblemente no la apuntó hacia la red. Pero ahora sí, nos lo perdonaron. Miro la segunda. Arremetieron con todo. Empujaron con el corazón. Y Menose la infló la red. La infló la red para empatar el partido. Se puso lindo, ¿eh? Se puso lindo el primer tiempo. Es el primero de Menose en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Con centro se termina complicando. Ahí está y la luz. Se pega en la mano del número 30. Y ahora Matías Arezzo es el que se prepara para gritar lo que puede llegar a ser su segundo gol en Peñarol en el segundo partido. Para darle la tranquilidad al aurinegro de que se termine este primer tiempo ganando los goles contra uno. El arco Ramiro Vendez. Se prepara Peñarol. Va a venirse con el penal de Matías Arezzo. Se prepara el penal. Le va a pegar Arezzo. Ostoquice que habla con los jugadores de Peñarol y de la luz que están fuera del área. Se mueve de lado a lado Ramiro Méndez. Ya estamos en el cierre del primer tiempo. Es lo último y se termina. Podrá Peñarol gritar lo que es el segundo de la noche en el estadio centrario. Los hinchas de pie. Se preparan las gargantas. Se viene Arezzo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Arezzo Matías, el toro, Arezzo, con su segundo gol en Peñarol. Y Peñarol 2 a 1 ante la luz en el cierre del primer tiempo cuando no jugaba bien. Pero Peñarol quiere ser el único puntero de la apertura. ¡Castigo a la red! Bien Arezzo. Mirando al arquero, mirando la pelota. Y después de la carrera corta, pelota hacia el palo izquierdo del arquero de la luz, Ramiro Méndez. En vez de que se elige la otra zona, el otro caño, se queda sin nada. Manos vacías y Peñarol con Arezzo que factura de nuevo, que suma su segundo gol. Y empieza a darle a Peñarol el liderazgo de la apertura y 6 puntos. Por la pena máxima. Solo por la pena máxima, porque jugando Peñarol todavía no logra tener en el campo de juego la calidad que demanda por la capacidad de sus jugadores. Es el segundo Arezzo en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Rollón, escapó Rossi, se viene por parte de Rollón, se metió en el embudo, escapó bien el pibe. Lo bajaron, aparte el casete Sarabia. Y Sarabia que lo va a hacer, correo a la Quintana, busca el tercero, Peñarol, la Quintana, la Quintana. Pisa el área, va a enganchar. Viene la Quintana, gran jugada. Gol, rematóol. Gol, Areso. Gol, le peñaron el toro, el toro, el toro Arezzo. El goleador del campeonato Para esto viniste, Matías Para reencontrarte Para abrir los brazos Para saltar la estática Para subirte a los corazones Aurinegros con ese sueño celeste ¡Aresó! Pegaron tres La luz uno Y el partido se cerró Y bueno, y llevó la oportunidad de que un lanzamiento largo Para la Quintana iba a tener jugo Claro, no estaba Castillo, eh No estaba Castillo para el control La Quintana se mete muy bien en el área Con calito incluido y asistencia para Arezzo Y Peñarol, en base al goleador Al que fue a buscar para esto, como dijo Bertolini Para sumar goles Para que esos goles den puntos Bueno, doblete de Arezzo Tres a uno, Peñarol Se bajó la cortina Gana el carbonero en el centenario Es el tercero de Arezzo en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País En el mercado Viene con el centro Se acaba menos Se va a buscar Matías de los Santos Viene con el toque por el sector derecho Va a la marca Con el enganche de Naira Viene Rossi La marca de Rossi por la derecha Va a escapar Va a buscar con el centro Sobre el área Justo Ra cuando aparecía Rollón a su espalda Saca con el gol Fue de cabeza Jonathan Ra que es otro tiro De gira más para la Luque Ahora Trata de ir sobre el arco De Thiago Cardoso En busca de lo que podría llegar a ser el descuento Para generar la incertidumbre al partido Viene Otro envío más sobre el área Espera Cardoso Espera Rollón Viene buscando también Viene con el tiro de gira Muy llovido Segundo palo Saca Raca Va a buscar la negra Viene con el golpe de cabeza Hacia atrás Va a Mansilcia Con De Los Santos Va a buscar como último hombre Méndez Apoyándose con el golpe de cabeza El jugador Castillo Con el jugador Ramiro Méndez Viene Ramiro que es el arquero Le pega una larga pelota Buscando la Rollón Era un mano a mano Con menos se la tira Rollón Va a enganchar Tiró ¡Bolazo! ¡Gol! ¡De Rollón! ¡Qué gol! ¡De Rollón! El que de defensivo De Hernán Menose Le gana el número nueve Que Perfilando a su pierna izquierda Tira el latigazo Y en el minuto treinta y cinco Casi treinta y seis Le da realmente la incertidumbre Al partido donde gana Peñarol Tres goles contra dos Es muy decoroso Lo del conjunto de aire puro Es gran partido De La Luz a esta altura Y te voy a decir algo La victoria de Rollón Sobre Menose Empieza con el pelotazo largo del arquero Utiliza bien el cuerpo Para sacarse de encima la marca Después domina la pelota Con un buen control Y un remate espectacular de izquierda Fenomenal Rollón Regaló otro golazo Los dos goles de La Luz Son para escuadrarlo Es el primero de Rollón En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Queda claro Le va a pegar del arco Tiago Cardoso Trece a doce Está el partido Lindo encuentro Estamos relatando aquí En el estadio Centenario En una noche exoneada De verano Viene con el golpe de cabeza No puede Neira No puede Mancilla Gana otra vez Cardoso Golpe de cabeza En el cabeza de Rodríguez Lleva Castillo Viene Rollón Levante Juega Para Roberto Hernández Y la vez lleva Rollón Rollón para Aníbal Aníbal que toca muy bien Para Quintana Si viene por el sector derecho Aparece Pisa al área Le ha marcado Benchico Perota hacia adentro Está el empate Gol De la luz Rollón De la luz que se iluminó Para el gol Lo empata la luz Tres a tres Tres a tres Ahora Rollón Tres a tres Lo empató la luz En el minuto 42 cuando al lío y hay tarjeta roja Rollón Rollón estando bien Nicolás Rollón es titular en este equipo 3 a 3 estupor en el estadio centenario todo el partido diciendo que Peñarol jugaba muy mal y que la luz jugaba muy bien y acá lo confirma con una genial jugada de ataque pero estupenda en la velocidad con la precisión que manejaron la pelota, estupenda en como fueron llevando el balón para abrirlo bien para generar un ataque con 4 futbolistas, les dije hace rato cuando ataca la luz, ataca con mucha gente no es que vino simplemente a controlarlo a Peñarol y bueno, en pocos minutos lo que parecía que estaba cerrado me equivoqué, dije, le bajaron la cortina no, no le bajaron la cortina, reaccionó la luz Rollón le puso a fútbol y goles Rollón le dio más emoción al partido y la luz logra algo que es justo con el trámite del cotejo la luz consigue algo que es justo con el trámite del cotejo le empata Peñarol a un Peñarol que ha jugado mal que tuvo contundencia que ganó el juego aéreo pero que no jugó bien es el segundo de Rollón en el torneo y ahí va un jugador de Peñarol hacia el vestuario de la luz ahora, perdón la interrupción en el cierre del gol que se tiró hacia atrás se hicieron variantes que no se entendieron Omenchenko terminó de lateral izquierdo ¿sabes que se está chequeando el penal? ahí la va a venir a ver ahí la va a venir a ver Esteban Otochich ahí la va a venir a ver Esteban Otochich a ver si hay penal o no sobre Rossi a ver, la primera la primera mirada para mí no hay para mí no hay pero si la va a venir a ver ahí que vieron para mí no había penal no, en esa imagen que mostraron no, no había penal veremos si hay algo queda claro que el arquero se equivoca dando rebote también, ¿no? también ahí se viene ahora, ¿sabes qué? se ve un toque un toque del jugador de la luz al de Peñarol ajá pero yo no sé si fuera parte de ahora, ahora de atrás es muy brava es brava es muy bien la interpretación es brava pero es penal a ver qué dice el árbitro penal para Peñarol penal para Peñarol está cobrando Esteban Otochich hay penal para Peñarol hay un toque contra la pierna de Rossi y la pierna de izquierda de Rossi ah, la imagen de atrás sí exacto la imagen de atrás sí la falta de Matías de los Santos Julio Fuentes dice vámonos de la cancha vámonos de la cancha no, no, es penal a ver esta imagen de atrás sí claro la otra era más dudosa sí esta imagen de atrás si yo no la había visto le pega a Rossi la que mostraban en el comienzo de frente no no se veía nada sinceramente no se veía nada en esta en esta sí acá se va a venir el penal para Peñarol le va a pegar otra vez que busca su hacker y que en el arco aparece Ramiro Quintana Fuentes le dice vámonos no se va a ir obviamente no, es parte del show que hace el técnico de la luz pero es cosa seria este la luz es cosa seria Fuentes que sabe jugar la Peñarol muy bien como le ha planteado el partido yo repito la victoria seguramente se la puede llevar Peñarol con este penal no jugó bien Peñarol no fue superior a la luz y dos penas máximas en este caso la segunda por la que acabamos en la otra cámara también bien bien sancionada pero no representa lo que pasó en el campo de juego acá se va a venir Arezzo otra vez en el arco Ramiro Méndez Arezzo por su tercer gol en la noche le va a pegar Arezzo en el arco Méndez la orden de Ostoquí se viene Arezzo 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 goleador 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 de Peñarol Arezzo se enloquecen los cintas de Peñarol en el estadio Peñarol va a ganar el partido porque tiene un goleador maravilloso que trata de recuperarlo y lo viene recuperando que es Matías Arezzo la única explicación para que Peñarol gane el partido y porque no perdona y porque tiene el segundo penal y lo patea fuerte y abajo y bueno y Arezzo logra lo que no pudo conseguir Peñarol de base al juego darle otra vez la ventaja del marcador ahora prácticamente en el final del partido 4 a 3 de Arezzo vino para hacer goles mirá la cantidad que está convirtiendo en el arranque del campeonato es el cuarto de Arezzo en el torneo vamos que vamos en Fútbol País